Música El director de protección civil en el municipio de Zamora, Osvaldo Alvarado, informó que a pesar de las recientes precipitaciones generadas, en la municipalidad no se han presentado fuertes afectaciones. Nosotros en el municipio de Zamora, gracias a Dios, hemos controlado todas las situaciones, nos vamos a tener unas afectaciones fuertes, árboles caídos mayormente en la vialidad, en algunas viviendas en las cuales hemos atendido. El personal de protección civil en todo el municipio de Zamora está realizando inspecciones constantes. Estacó que las parroquias de Magdaleno, Tocorón, Villa de Cura y poblados cercanos a Ríos y Quebradas están siendo monitoreadas. Estamos monitoreando todas estas barriadas que creemos que son vulnerables, que están cerca de Ríos o algunas empresas, para atender de inmediato cualquier circunstancia. El alcalde Michael Reyes ha dado instrucciones de trabajar en conjunto todas las direcciones que tienen que ver con servicios públicos de la alcaldía y protección civil. Puntualizó que más de 15 funcionarios y 5 grupos voluntarios en conjunto con personal del Cuerpo de Bomberos se encuentran monitoreando las zonas vulnerables.